Si has llegado a este vídeo es porque probablemente te interese saber si se pueden cortar y si se pueden unir las tiras LED Y eso es precisamente lo que te voy a enseñar aquí Así que quédate a verlo y vamos al lío Empecemos primero con lo que vamos a necesitar para hacer esto Y lógicamente no puede ser otra cosa que una tira LED En este caso voy a usar la tira LED de la marca Gobi De la que por supuesto ya tenemos un review por el canal Además no deja de ser uno de los vídeos más vistos de este canal Después para cortar la tira voy a usar pues básicamente un cúter y unas tijeras como tenemos por aquí Porque se pueden usar cualquiera de las dos cosas Y para unir las tiras LED que tenemos pues varias opciones en primer lugar Tenemos tres métodos Una sería con un kit de accesorios como este simplemente utilizándolo para unirlas sin más La segunda sería soldando que tengo por aquí una estación de soldadura para hacer esto Esto sería el método difícil Y la tercera y última sería el método cutre que sería utilizando solamente cinta aislante Se puede pero no es lo más recomendable Así que vamos a ver primero estos métodos y cómo funciona cada uno de ellos Empecemos primero por cortar la tira Como veis tengo aquí la bobina completa de tira Y simplemente la podría extraer en cualquier momento Y en la propia tira pues básicamente tenemos la pegatina por la parte trasera Y aquí en la parte inicial tenemos un conector para conectarlo directamente al transformador de energía Y empezar a alimentarla y utilizarla Pero bueno lo que nos interesa es cortarla Así que como lo veis en la propia tira tenemos unos puntos concretos Donde ya la propia marca se ha encargado de indicarnos que se puede cortar por aquí la tira Podríamos cortar solamente este trozo o el siguiente o el siguiente o el siguiente Y así dejarla de la medida que necesitemos Como veis tiene estos puntos de corte cada cierto tiempo Aquí llegamos a un punto concreto que en este caso viene ya soldado Por lo tanto aquí terminaría la primera tira Y aquí ya empezaría pues a tener otros puntos de corte para hacerlo Tenemos que asegurarnos de no cortar en este soldado Sino de cortar en cualquiera de los que nos indica que podemos cortar Por lo tanto simplemente podemos medir en este caso Y si coincide con un punto de soldadura pues pasaríamos al siguiente O al anterior respectivamente Simplemente esta es la única cosa que tenemos que tener en cuenta Y para cortar como bien os decía pues es bastante simple Cogemos unas tijeras, nos aseguramos de tener bien el punto cogido Y simplemente cortaríamos por aquí entre medias de estos dos conectores Como veis no pasa nada si la raya se desvía un mínimo hacia un lateral o hacia el otro Mientras luego pueda hacer contacto Ahora veamos como unir las tiras Yo en este caso voy a enseñaros primero el método más sencillo Que sería mediante un kit de accesorios para tiras led como este que yo tengo aquí Se puede conseguir por unos 10€ aproximadamente en la gran mayoría de tiendas Por ejemplo yo lo compré en Amazon a unos 9€ si no recuerdo mal Os dejaré como siempre un enlace abajo en la descripción Para que podáis conseguir este o cualquier otro de la misma marca o parecido Y esto viene con un montón de accesorios que ya los tengo extraídos por aquí Para poder utilizar en las tiras led Por ejemplo este splitter de tira que nos permite separar y unir dos tiras En este caso en el mismo transformador Tenemos también este otro que nos permite hacer prácticamente lo mismo Tenemos un separador también de la tira hacia tres conexiones Tenemos una unión entre tiras en este caso Tenemos también un codo por ejemplo para simplemente hacer una curva En este caso una L o un codo como se suele decir habitualmente con las tiras led Y después tenemos un montón de accesorios para sujetar la tira Y otros tantos para poder unirla y soldarla en este caso que serían estos de aquí Y por último tengo las dos tiras, los dos trozos que cortaba anteriormente para poder unirlo Como os decía voy a utilizar cualquiera de estos tres accesorios para poder unir mi tira Y en este caso sería tan sencillo como poner este aquí entre medias de la tira Y juntar ambas partes en una sola Pero antes de hacer este proceso lo que siempre recomendaría sería utilizar un cúter En este caso como este que tengo aquí Para simplemente quitar, raspar un poquito estos pines que tiene la tira led Aquí por ejemplo, por si acaso tuviera alguna capa protectora En este caso no parece que la tenga pero tanto para soldar por ejemplo Como para después poner los accesorios Yo recomendaría hacer esto muy suavemente sin llevarnos por supuesto nada de la parte metálica Pero está bien hacerlo para que las cosas hagan mejor contacto Por si tuviera algo de plástico por encima o alguna capa protectora que pudiera evitar el contacto con la tira Sobre el accesorio que yo voy a utilizar aquí como veis tiene unas aperturas Que simplemente se abren como un clip hacia arriba Y esto nos permite poner una sección de la tira por una parte y cerrar ese clip Y la otra sección por la otra parte y cerrarla también Con lo que simplemente haría de contacto entre las dos partes Así que voy a hacerlo y ahora veremos el resultado Una vez introducida la tira led más o menos esta es la forma que debería tener por uno de los dos laterales Y con esto ya podríamos cerrar esta parte del clip simplemente Y ya tendríamos asegurado uno de los dos laterales Como habéis visto lo que hacen los pines de aquí es simplemente entrar por debajo de la tira led Y simplemente sujetarla para que haga contacto de forma correcta A veces hay que hacer menos presión, a veces hay que hacer más presión Pero simplemente una vez hecho ya la tendríamos unida Lo último que nos quedaría para comprobar si ha funcionado Es simplemente enchufar la tira a su respectivo cargador Y ver si la tira luce tanto a un lado como al otro del corte Y si tienen la misma intensidad Si los leds tienen la misma intensidad en ambas partes de la tira Es que todo ha ido correctamente Como veis en mi caso lucen por igual tanto en una parte como en la otra Y si esto no ocurre seguramente no estén bien apretadas las conexiones Y tendríamos que repetir el proceso nuevamente Ahora vamos con el segundo método que es el que yo llamo el método cutre de unir tiras led Y básicamente necesitaríamos un poquito de cinta aislante Estos pines que tenemos aquí que se pueden conseguir por separado del otro kit que hemos visto Que básicamente vienen en una bolsita como esta Y por supuesto dos partes de la tira led para poder unir Imagino que a simple vista ya os podéis hacer la idea de por donde van los tiros Pero se trata de simplemente colocar esta pieza entre medias de las dos tiras Y juntarla con cinta aislante por encima para que los pines hagan contacto Lógicamente no es el método más fiable ni mucho menos Ni tampoco el que más va a durar Pero sí que es el más barato y desde luego que funciona Así que vamos a ver cómo se hace Y ahora el último de los métodos que vamos a utilizar sería utilizando un soldador En este caso a mí me parece el método más complejo Especialmente porque se requiere de tener por ejemplo un soldador Y un mínimo de experiencia utilizando un soldador y un poquito de estaño En este caso lo que voy a hacer es soldar estos pines a esta tira de aquí Y la otra parte a la tira de abajo Así que vamos al lío y vemos qué tal nos sale esto Una vez finalizado el proceso deberíamos tener algo como esto No es precisamente mi trabajo más limpio Pero debería funcionar perfectamente Ya tenemos la tira unida tanto por un lado como por el otro Con el estaño y el conector entre medias Y ahora vamos a enchufarla y vamos a probar si funciona efectivamente Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy Recuerda darle un likeazo si te ha sido de utilidad Si te ha servido para algo Y nos vemos el próximo viernes con más contenido Hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!